Yo soy creyente y soy una gran creyente, pero yo como política no tengo derecho a imponer mi moral sobre la moral de los demás. Yo no tengo derecho a juzgar a ninguna mujer, yo tengo la obligación de crear libertades. Más allá de lo que yo creo en lo personal y de mis creencias, la corte ha definido el tema de la interrupción legal del embarazo y es un tema legal. Pero también creo que no es posible que las mujeres mexicanas la pasen tan mal cuando deciden tener a sus hijos. No hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, no hay una red de apoyo para las madres solteras. O sea, qué fácil es decirle, aviéntense el paquete cuando el Estado te deja sola. Entonces yo lo que creo es que hay que apoyar a ambas. Yo creo libertad. Se me juzga porque fui a la marcha del orgullo gay. Bienvenidos todos. Todos. Todos son seres humanos, todos tienen derechos humanos. Ya de por sí la comunidad LGBTIQ+, enfrenta una broncota en sus familias. Enfrentan muchísima discriminación, muchísima transfobia, las personas trans, asesinatos por odio, como para que todos los políticos tengamos posturas de división. Entonces, en ese sentido, soy muy franca.